En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en Contexto. Es momento de ponernos en Contexto, con Rubén Loengas. Efraín Ríos Montt fue el dictador más cruel de Guatemala. Durante los pocos meses que gobernó la tierra maya del Quetzal, organizaciones de derechos humanos estiman que más de 10 mil personas fueron asesinadas. Durante los primeros ocho meses de su mandato infernal, se llevaron a cabo 10 masacres cada mes, mientras que más de 400 comunidades indígenas eran destruidas. Apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, Ríos Montt, tomó el poder por medio de un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. Pero 17 meses más tarde, Ríos Montt fue depuesto por un golpe de Estado militar, encabezado por quien fuera su ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores. Ríos Montt es considerado, de hecho, el dictador más sangriento de toda Latinoamérica. El 10 de mayo del 2013 fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad. Pero 10 días después, la sentencia fue anulada por la Corte Constitucional de Guatemala tras criminales maniobras judiciales. En un país como México, que voltea muy poco a ver a su vecino del sur, ¿cómo es que una joven escritora mexicana, Jimena Santaolalla, fue tocada por el sufrimiento desgarrador provocado por el genocida guatemalteco, al grado de escribir su novela titulada ¿A veces despierto temblando? Así empezamos En Contexto. En Contexto. En Contexto. En Contexto con Rubén Luegas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, este espacio de La Octava a través de nuestro canal de YouTube. Y vamos a poner en contexto uno de los episodios más vergonzosos, no solamente de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica y del mundo. La dictadura de Efraín Ríos Montt, tal como lo hemos planteado en esta introducción, y que ha motivado la creación literaria de una novela por parte de la escritora mexicana, Jimena Santaolalla. ¿Cómo inspira a una joven escritora mexicana un episodio que muchas veces incluso periodísticamente se ve soslayado por parte de personas que lo único que quieren es llenar butacas en los medios de comunicación y no generar conciencia sobre causas profundas, por ejemplo, de la migración de Guatemala hacia los Estados Unidos. A continuación, les presento a mi compañero y amigo Jesús Escobar Tobar, con una síntesis justamente relacionada con la novela de Jimena y el telón de fondo. Este genocidio que sí existió, porque muchos lo han negado allá en Guatemala. Genocidio, lo que ocurrió en Guatemala entre 1978 y 1983. El denominado quinquenio negro del conflicto civil que embartizó el país centroamericano entre 1962 y 1996, pues simplemente no, no tiene otro nombre. Esta es la línea, una línea inequívoca que ofrecen en su crudeza las cifras. El balance de las violencias asciende, según la ONU, a unas 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos. El 93% de ellas siempre, siempre, según Naciones Unidas, fueron causadas por las fuerzas de seguridad del Estado y en su gran mayoría pertenecían a la población maya. En menor medida, la represión militar golpeó a opositores de los violentos regímenes derechistas que se alternaron en el poder en las tres décadas y media de este conflicto. Pero, si las definiciones jurídicas y las cifras son significativas, las confesiones de algunos militares trazan directamente con el escalofriante, escalofriante nitidez, el diseño de una barbarie aberrante, cumplida en medio del más absoluto desinterés del resto del mundo. Una masacre de la que nadie, absolutamente nadie pudo o quiso hoy, así de claro, nadie quiso oír los gritos y por la que nadie, hasta la fecha, ha cumplido un solo día de cárcel, un genocidio impune. La novela A veces despierto temblando, de la escritora Jimena Santaolalla, recopila testimonios de víctimas, de exintegrantes del equipo militar de élite, adiestrado precisamente, ¿para qué? Para abatir al comunismo, la guerrilla, los pueblos originarios de Guatemala. Y retrata, por cierto, un proceso político, social e histórico, donde un nombre retumba, José Efraín Ríos Montt, el dictador más cruel de Guatemala, quien murió a los 91 años de edad. Los escasos meses, fueron pocos meses en que presidió el país, organizaciones de derechos humanos estiman que más de 10 mil personas fueron asesinadas. Durante los primeros ocho meses de su mandato, se registraron 10 masacres cada mes. Más de 400 comunidades indígenas fueron destruidas. Ríos Montt, como tantos otros dictadores latinoamericanos, aunque fue encontrado culpable, logró simple y llanamente anular el juicio de la historia. Abrir el libro y escuchar o imaginar a esa persona que no sabe bien a bien por qué empezó a entrenarse como caibil, es impresionante. Es una manera de colocar la comprensión, el acercamiento a un fenómeno tan complejo, político, social, humano, desde esta perspectiva. El escritor Emiliano Monge aseguró que la novela permita al lector adentrarse en un mundo doloroso, conocer la vivencia de múltiples personajes de una manera poética. No solamente hay un trabajo con el lenguaje brutal, un trabajo de oralidad, tienes un oído realmente privilegiado, es decir, hay una construcción impresionante, poética de la oralidad de los narradores, pero además hay también un asunto de arquitectura muy interesante. Es decir, hay una novela que trabaja realmente el espacio en el que sucede, el tiempo en el que sucede. Y durante los 36 años que duró el conflicto armado en Guatemala, se experimentaron altos niveles de violencia aproximadamente, le reitero, para que usted lo tenga claro, 200 mil personas. No olvidemos esta cifra, 200 mil personas fueron asesinadas, 45 mil desaparecidas, miles fueron desplazadas o exiliadas, junto a incontables víctimas de tortura y también, por supuesto, de violencia sexual. Conocer la injusticia que vivieron los pueblos indígenas en Guatemala, la falta de discusión, fue lo que inspiró precisamente a la escritora para plasmar la historia de personajes. Personajes que vivieron en carne propia una masacre, sin señalarlas y también, por supuesto, sin juzgarlas. No se conoce la gravedad de lo que sucedió durante la dictadura de Ríos Montt, donde fueron asesinados o desaparecidos 100 mil personas en un año y medio, que eso sí, de verdad, es un número que vuela a la cabeza. No puedo entender. O sea, es muy difícil entender cómo no es algo más visible y de algo de lo que se hable más. A mí me ha tocado ser jurado de este premio cuando se fundó y durante varias elecciones. Puedo decir que es un premio del que han salido muy buenos libros y me atrevo también a decir que este quizás sea el mejor de los premios que ha habido del premio Mauricio Achar, por muchos motivos que vamos a ir platicando, que vamos a tratar de tocar. Es un libro que primero habría que sacarle el nombre de primera novela. No tiene ninguno de los pecados, ninguno de los pruritos que se encuentran en primeras novelas. Es una novela escrita por una narradora en completa posesión de las herramientas literarias, de las herramientas de la escritura, de la inteligencia que se necesita y de la sensibilidad que se necesita para escribir un libro poderoso y fuerte. En el libro de la casa editorial Random House se encuentra la historia de caibiles, militares de élite en Guatemala, que fueron enviados a un entrenamiento a Texas, en donde se les preparó para terminar con las amenazas a los intereses de quienes tenían precisamente el poder. Y también eran indígenas los soldados caibiles, pero el proceso de entrenamiento militar los había deliberadamente desalmado. Contaban en aquellos tiempos en Guatemala que los oficiales utilizaban un método especialmente eficaz para eliminar todo vestigio de compasión de los corazones de sus soldados. Miraba los ojos de los caibiles cuando pasaban en un camión o te paraban en un retén, no veías absolutamente nada, cero humanidad. Eran máquinas, máquinas de matar, máquinas que como las perplejas familias indígenas que habían dejado atrás, tampoco entendían muy bien. Uno sospechaba para que se luchaba y se masacraba, pero nada más. La novela A veces despierto temblando retrata esa realidad, una novela que va al fondo del tema que muchos, muchos quisieran olvidar. A veces despierto temblando, la escritora Jimena Santaolalla es un texto literario ganador del premio Mauricio Ashar 2021, organizado por Gandhi y Penguin Random House, y se inserta de golpe en esta tradición tan latinoamericana que es la de la literatura de la violencia política, poderosa, cautivadora, que remueve conciencias, que golpea la realidad. Ahora la octava noticias es 100% digital. Presentamos el conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que hay andan ahora preocupados por el Tres Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno, encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 pm. A través de nuestro sitio web y canal de YouTube, La Octava, periodismo de verdad. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas, y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos. ¿Qué piensan? Y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Me encanta ir a la vida. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El Lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 pm. A través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Continuamos en Contexto. Gracias a Jesús Escobar Tobar por esta introducción sobre el tema vinculado a la novela de Jimena. Pero justamente para poner en contexto cómo es el nombre del programa, no solamente la novela, sino el tema de la misma. La dictadura en Guatemala y concretamente el genocidio de Efraín Ríos Montt. Me acompañan esta noche desde Guatemala. Y Dubina Hernández Batres. Y Dubina es directora de Seguridad en Democracia, SEDEM. Integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos. Que nos acompaña a distancia. Y también Marilena Bustamante. Marilena es psicóloga y defensora de los derechos humanos, tejedora de memoria. Nos acompaña también a través de la tecnología. Y ella estuvo presente en el juicio en contra de Ríos Montt, en el cual fue declarado culpable de genocidio. Pero ya nos hablará de lo que ocurrió 10 días después de aquel juicio. Y evidentemente aquí en el estudio de En Contexto, Jimena Santaolalla, escritora, autora de A veces despierto temblando. De tal suerte que Jimena me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio. Hola, buenas noches. Gracias a ti por invitarme. Y muchas gracias también a nuestras invitadas allá en Guatemala. Muy buenas noches a ambas. Muy buenas noches, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bien, si me permiten empiezo con... Buenas noches a todos. Marilena, Jimena, como una joven escritora mexicana, de repente es atrapada, atraída por el sufrimiento inconmensurable, del cual como periodista debo decir que fui testigo allá en Guatemala, que me tocó cubrir incluso hasta la firma de la paz con el presidente Álvaro Uribe. Pero que me tocó ver asesinatos de los caibiles y gente con tiro de gracia, etcétera. ¿Cómo una joven escritora como tú se topó con este tema y lo convirtió en una novela que requiere una gran investigación? Bueno, yo diría que más bien me convertí en escritora a raíz de toparme con este tema. Es mi primera novela y todo se dio a partir de 2013, cuando se dictó la sentencia en contra de Ríos Montt. Y me sorprendí muchísimo de yo no tener conocimiento, o sea, de mi ignorancia sobre Guatemala, porque no sabía que había habido una dictadura a principios de los 80 con ese nivel de violencia y de crueldad y de desaparecidos y asesinados. Y me quedé sorprendida porque Guatemala y México son países vecinos. Y yo tenía como mucho más conocimiento de otros países de Latinoamérica, como Argentina, como Chile, como Nicaragua. Y desde ahí me puse como a estudiar, a estudiar sobre Guatemala y quise escribir algo. Yo pensaba escribir un artículo, un ensayo. Yo siendo abogada, normalmente lo que hacía era escribir ensayos. Estuve en el CIDE trabajando como investigadora, como asistente de investigación en realidad. Pero se fue convirtiendo en cuentos y de repente pensé en hacer una novela. Así fue como se dio. Ahora, es una novela que refleja la realidad, me imagino yo. O sea, retomas la investigación de lo que ocurrió en Guatemala. El episodio este fue brutal, el de Ríos Montt, pero una dictadura que duró 36 años con el total apoyo de los Estados Unidos, partiendo de aquel golpe de Estado en 1954 en contra del presidente legítimamente electo, Jacobo Arbenz, que fue derrocado por afectar los intereses de la United Fruit Company. Sí, aunque lo que le llaman el conflicto armado, aunque yo no lo llamaría así porque en realidad hay un desbalance ahí de poder y casi todo la violencia o los afectados fueron por el Estado. Entonces yo lo llamaría más bien simplemente terrorismo y violencia de Estado. Aunque duró 30 años, yo me enfoqué más bien en el año y medio o 16 meses que duró la dictadura de Ríos Montt. Y en consecuencias posteriores me interesaba como pensar en eso, como personas que vivieron algo así de terrible pueden seguir viviendo. Y no me gusta hablar de resiliencia porque suena a que las personas tendrían que tolerar eso y sobrevivir, pero como de un sobrevivir sobrenatural o difícil de comprender. Debo decir que el título me llega porque yo a veces despertaba temblando allá en Huehuetenango y en toda aquella zona y ver gente con tiros de gracia y a veces entrándole un poco al ron guatemalteco antes de ir a dormir para tratar de borrar las imágenes de gente asesinada brutalmente. Fue una etapa de mi carrera también muy fuerte, cuyos materiales los tiene Telemundo, donde trabajé y donde tienen estos materiales. O sea que me llega el título que tú le pusiste a veces despierto temblando y quien seguramente sigue despertando temblando es allá en Guatemala, Marilena Bustamante, quien estuvo presente en esto que catalizó que te convirtieras en escritora en el 2013, que es el juicio a Ríos Montt. Ella ahí estuvo presente. Nos cuentas, Marilena Bustamante. Bueno, antes que nada, un saludo a Jimena. Y qué bonito nombre porque mi hija mayor así se llama, igual que tú, que además se escribe con él. Ay, gracias. Pues bueno, me llama la atención también que una chica tan joven se haya preocupado de un tema tan terrible como es el genocidio en Guatemala. Y curiosamente, cuando se habla, yo lo he visto en diferentes foros a nivel internacional, sobre las dictaduras militares en América Latina, generalmente no se habla de las dictaduras militares en América Latina. Porque si bien es cierto, Ríos Montt fue el, digamos, el mayor sanguinario del pueblo maya y de población civil mestiza también, hubo otros militares también en Guatemala, igual de genocidas que Ríos Montt. Está Carlos Aranosorio, está el sucesor de Ríos Montt, Mejía Víctoris. Las masacres no pararon después de la muerte de Ríos Montt. O sea, Ríos Montt es la mayor expresión en este caso, ¿no? Pero, volviendo a tu pregunta, yo me propuse, desde que supe cuando iniciaba el juicio, estar en Guatemala, como sabes, yo vivo en México, pero me trasladé a Guatemala y me propuse, como te decía, estar todos los días presentes en el juicio, conocer personalmente a Ríos Montt, verlo de cerca, y me sentaba todos los días en la primera fila, justamente enfrente de los acusados. Los fotografié todo el tiempo. Y bueno, eso me ganó la antipatía de Ave Milbo, a la Asociación de Veteranos Militares, quien le pidieron a Otto Pérez Molina que me expulsara del país por ser una mexicana entrometida, ¿no? Y bueno, soy más guatemalteca que el tamal, pero también soy mexicana por decisión, ¿no? Pero bueno, durante el juicio, a mí me impresionaba ver el que no sin mutar a Ríos Montt ante el alegato, ante todas las acusaciones que se le hacían, era un hombre de un estoicismo impresionante, ¿no? Pero esa risa macabra que tiene, porque así le llamo yo macabra, y saben que yo no comparto cuando lo señalan de psicópata, porque cuando tú dices que alguien es psicópata, le estás quitando responsabilidad. Por supuesto que ellos sabían y estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. No es que estuvieran enfermos. Ellos estaban convencidos de que sus enemigos, como ellos lo llamaron, los enemigos internos, era el pueblo maya, el pueblo desposeído, el pueblo pobre, el pueblo analfabeta. Esos fueron sus enemigos de Ríos Montt. Y de todos los militares, como lo siguen siendo hoy día, o sea, la historia no ha cambiado. El hecho de que tengamos una sentencia por genocidio y que independientemente de que la hayan cancelado, esa sentencia está dicha. Y finalmente, el nuevo tribunal, que retoma el caso de genocidio, confirma justamente eso, que sí, en Guatemala hubo genocidio. Si bien es cierto, no condenan a Rodríguez Sánchez, que era el jefe de la G2 en ese entonces. Eso no quiere decir que la sentencia es inválida y sigue siendo válida. Y que Ríos Montt esté muerto no le exime responsabilidad, ni lo perdona por ser un viejito, ni cosa por el estilo. Claro, claro. Marilena, antes de pasar... El mayor genocida de la historia. Cierto, sí. Antes de pasar con Iduvina, también allá a Guatemala, ¿alguna reacción de lo que comenta de primera mano Marilena Bustamante en el tema de tu novela? Sí, me quedé pensando en lo que dice Marilena sobre el que no pararon las masacres y ahorita pensando en cómo en Guatemala sigue habiendo... A lo mejor es de otra manera, ¿no? No es como fue durante la dictadura de Ríos Montt, pero esta postura de... ¿se pueden seguir matando personas de pueblos originarios si es que estorban a intereses de empresas o intereses capitalistas? A lo mejor estoy hablando de lo que Iduvina, más bien, quién debería de hablarlo, ¿no? Pero creo que sí, en ese sentido, creo que la relevancia continúa, ¿no? Está pasando todo el tiempo de... Oye, pues aquí quiero tener prácticas de explotación de la tierra, prácticas mineras, o hidroeléctricas o de cualquier tipo, ¿no? Y me incomoda o evita que lo pueda hacer este pueblo, esta comunidad que está aquí desde hace quién sabe cuánto tiempo, desde siempre. Y pues entonces, ¿por qué no matarlos, no? Creo que todavía se está dando eso y con aprobación del Estado. Esa es mi percepción. Sí. Y fíjate que sí, ciertamente duró casi 17 meses, ¿no? El gobierno de Fren Ríos Montt, pero fue el que verdaderamente mandó detrás de, por ejemplo, Alfonso Portillo, apodado como Pollo Ronco, del 2000 al 2004, si no me equivoco, y lo que nos quieras comentar, y lo que nos quieras comentar, y lo que nos comentó, desde Guatemala, sobre este tema que yo insisto y no por tenerla aquí presente desde que supe que aparecía esta novela y habiendo cubierto allá Guatemala y tantas cosas que viví por allá, pues francamente tenía yo muchas ganas de entrevistarte, déjame decirte, o sea, que qué bueno. Lo que sí que todavía no leo en la novela porque no lo he tenido. Y Dubina, vamos contigo. Muchísimas gracias, Rubén. En primer lugar, de verdad, un profundo abrazo hermanado para mi querida Marilena y por supuesto para ti Jimena, agradecidísima porque inviertas tu tiempo, tu corazón y tu arte, tu arte literaria en escribir sobre esta terrible y dolorosa realidad que representa el genocidio en Guatemala. Un genocidio que como bien dice Rubén ha sido negado pero que está ahí y se nos estrella cada día con eso que tú has definido maravillosamente. En Guatemala se ejerció el terrorismo de Estado desde una acción contra insurgente y de cara a instalar ese terrorismo efectivamente se generó una estructura que también ha procurado impunidad. Como dice y muy bien señala Marilena es un proyecto estatal que duró décadas que generó una serie de arquitectura institucional en procura de impunidad que trasciende desde el punto de vista organizativo la figura militar porque en última instancia está amparada en función de esos intereses que está defendiendo y como señala Jimena se ilvana al día de hoy. Estamos hablando de los intereses que dan la base para esa acción criminal y terrorista del Estado sin límites porque es una de las acciones más brutales totalmente conscientes y tiene que analizarse y verse desde la perspectiva de la raíz profundamente racista de este Estado un Estado fundado ideológicamente en el racismo fundado y organizado a partir del despojo violento y criminal de las tierras ancestrales de los pueblos originarios y fundado en la lógica de la necesidad de la evasión fiscal por parte de los grandes poderes económicos que hoy los vemos reflejados también en control de este esquema dictatorial que se ha instalado en Guatemala en una acción corporativizada de los poderes contra la sociedad y particularmente quienes defendemos derechos humanos pero también expresado en esas empresas la una de las más visibles la compañía guatemalteca de el níquel que también tiene raíces de hecho fue originada en la etapa en la que se inicia ese proceso violento de este nuevo Estado en la etapa del siglo XX contra la población en la zona del Store en Izabal y que hoy día ya una digamos actividad periodística internacional mostró cómo se captura el Estado para garantizar los intereses de estos empresarios que depredan los recursos naturales y que se valen de la ejecución y del asesinato como lo hicieron en el pasado en ese sentido Jimena yo lo yo me muero por leer tu libro y a mí me gustaría plantearte y pedirte que nos dijeras cómo tú eh ilbanarías en esa historia que que narras en tu en tu novela cómo ilbanarías esos hechos que dieron origen a esa acción genocida que es muy visible en el caso de Ríos Montt y lo que estamos viviendo ahora en estas acciones también de la industria extractiva y racional de los recursos naturales pues yo diría que eh una de las razones si no es que la razón principal para querer exterminar a toda la población que que habitaba y habita la franja transversal del norte que sería este esos cuatro departamentos que la conforman que es Huehuetenango Izabal Alta Verapaz y el Quiché eh pensando que ahí existe como eh pues más o menos la mitad o más de la mitad de la riqueza o de o de las acciones extractivas del Estado y de las empresas pensando que ahí está como concentrada esa posibilidad de riqueza de minerales de petróleo de de otras cosas que que siempre se quiso como 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 quitar a la población que hubiera ahí y poderlo explotar libremente ¿no? Desde desde Lucas García hasta la fecha entonces yo creo que así lo ilvanaría ¿no? como un interés económico eh sobre esa región también de otras regiones ¿no? pero yo diría que ahí se concentra como gran parte de del interés económico y además también un asunto de el pensar que el progreso tiene que ser blanco ¿no? de color blanco y no puede ser de ningún otro color un asunto como ahorita Iduvina lo mencionaba de racismo muy profundo de cualquier otro color tendría que ser exterminado porque no podría permitir el progreso de Guatemala una idea de ese tipo que yo creo que obviamente no es solamente de Guatemala ¿no? también de otros países en América Latina y probablemente en todo el mundo pero pero aquí está muy claro ¿no? como esa violencia sin ningún límite y como abiertamente ¿no? de tomar esa decisión de como alguna vez se citó una frase que dijo Rios Mont de matar a todo lo que se moviera en esa zona ¿no? fuera quien fuera Marilena Bustamante buscando justamente continuar con un diálogo entre ustedes con testimonio directo de lo que ha ocurrido en tu país y esta autora mexicana que se ha ocupado del tema pues sorpresivamente realmente nos da muchísimo gusto pues bueno yo también le mando un afectuoso saludo a mi querida y entrañable amiga Edumina Hernández una mujer con una trayectoria de lucha impresionante especialista en asuntos militares guatemaltecos y ella también estuvo presente durante el juicio de la gente y bueno yo diría yo diría que y que lo que coincide es ¿no? querida Jimena que el hilo conductor que une el pasado con el presente es la impunidad es un hilo continuo o sea no termina y inicia si nosotros revisamos la historia con la famosa transversal del norte que creo que tú estás enterada también ¿no? Jimena que bueno abarca determinados departamentos donde los militares despojan de grandes cantidades de tierra donde los Lucas García se apropian de una cantidad monstruosa de tierra en todo lo que es Cobán y la Altavera Paz ¿no? o sea en el apartamento de Altavera Paz y resulta que no solo él sino su hermano y diferentes militares se hicieron de esas piezas donde hoy como tú bien señalas está sentada la riqueza de los minerales preciosos es increíble que en un pequeño país de 108 mil kilómetros cuadrados haya ocurrido lo que ocurrió y que siga ocurriendo y que el mundo siga guardando silencio al respecto y sobre todo México siendo países tan cercanos ¿no? es impresionante ver cómo hoy día como lo señalaba y domina sigue el despojo y el despojo no solo en el área que tú mencionas sino en Huehuetenango con el todo todo el estado está a favor de las grandes transnacionales y lo protegen pareciera que el estado se formó para defender no solo a la oligarquía guatemalteca representada en el casino sino que a todos los inversionistas que llegan donde los indígenas son acusados de cualquier delito pero menos de recibir justicia por eso es tan importante volviendo al tema del juicio de genocidio que hayan esperado más de tres décadas los indígenas mayas y chiles para poder ser escuchados por un tribunal de mestizos eso es importantísimo independientemente de que hayan cancelado la condena que el mundo sí se enteró en ese momento de lo que pasaba y de lo que pasó en Guatemala pero no para como bien lo señala Jimena sigue presente y eso es una de las cosas que nos debe de llamar la atención porque de pronto pareciera que los volvemos a dejar solos ¿no? que no no tenemos como sociedad poderes de contención los el Estado hoy día como lo que está ocurriendo hay una línea recta o sea los los tres poderes del Estado el legislativo judicial y ejecutivo son una misma línea o sea el presidente maneja y decide qué hacer qué ordenan qué hacer y estos están al servicio de las grandes mafias que están gobernando Guatemala y el Cacipe es una mafia las transnacionales también lo son o sea no tenemos por qué tener delicadeza en llamarlos como lo llamamos que lo que ocurrió en el pasado está ocurriendo ahora como lo decía Rubén al principio y otra vez creo que el mundo está guardando silencio sobre lo que está pasando en este territorio Jimena cómo reacciones ante lo que nos está diciendo teniendo en cuenta que mira a mí me llama mucho la atención que sí o sea tienen absolutamente razón pero ahora pues siguen con esto de incorporar una por ejemplo viene la cumbre de las Américas en Los Ángeles y la cumbre de las Américas que nace en 1994 en Miami es una cumbre neoliberal para imponer el criterio extractivista comercial desde el consenso de Washington de los Estados Unidos que han tratado de imponer en toda la región y ahora prácticamente lo que están ofreciendo es una solución para incorporarse a ese criterio comercial del país que devastó Guatemala o sea Estados Unidos con el golpe de Estado de 1954 y el apoyo a una dictadura de 36 años criminal actualmente tenemos en la ciudad de Los Ángeles el mayor número de guatemaltecos que están fuera de Guatemala viviendo precisamente allá y se juntan los 12 elementos las víctimas pero me ha tocado también caibiles caibiles generales militares que están viviendo allá que salieron huyendo también de Guatemala ¿cómo ves esta perspectiva y aquí tenemos que hablar de Estados Unidos tu novela ¿qué nos refleja de esta matriz de esta etiología de la causa profunda de este genocidio apoyado por el señor Ronald Reagan presidente de los Estados Unidos? bueno la novela la novela es una novela coral que tiene 12 voces y dentro de esas voces pues hay de todos lados está por ejemplo un ex caibil que vive en Estados Unidos que en este caso no fue recibido por Estados Unidos como con las manos abiertas como ha pasado con otros militares que se les ha dado como el estatus de refugiado político que eso se me hace impresionante que hayan logrado obtener esos favores pero pues por supuesto que tiene que ver con que Estados Unidos tenía intereses y sigue teniendo intereses en Guatemala ¿no? económicos y geográficos pero este personaje es un prófugo que tiene nombre ha cambiado su nombre se lo robó de una víctima en Guatemala y ahora vive creo que lo puse viviendo en Milwaukee por enterarme de algunos militares que estaban viviendo ahí también platico bastante del entrenamiento caibil y de la conexión con Estados Unidos con la Escuela de las Américas y con otros fuertes ¿no? el fuerte de Banning aquí yo hablo de Fort Hood pero no necesariamente tuvieron que haber estado ahí caibiles sino simplemente es como para mostrar cómo Estados Unidos participó en este entrenar de máquinas de matar como ellos mismos se definen entonces como que lo que yo quería era que no solamente estuviera la voz de víctimas o de personas neutras o a lo mejor de periodistas sino también de victimarios ¿no? como tratar de acercarnos a que también como lo decía creo que Marilena no quererlos hacer unos monstruos como si no fueran seres humanos pero tampoco quererles quitar la responsabilidad pensando bueno son psicópatas y no piensan lo que hacen sino mostrar que son seres humanos que si piensan y si tienen emociones pero aún así llegan a perpetrar estos crímenes y por qué se da esto ¿no? por qué se da esto porque para empezar al menos durante la dictadura de Riosmont tuvo claramente como una una propaganda muy fuerte racial de la importancia de terminar con ciertas personas para que el país pudiera mejorar ¿no? y como el tratar de que de que de que se vieran a las personas que pertenecen a pueblos originarios como el enemigo y que había que acabarlos y muchos militares también son forman parte de pueblos originarios pero tenían que creérsela ¿no? creerse este discurso de que eso es lo que había que hacer entonces yo tenía ganas de acercarme o de explorar cómo es que se da el hecho de que seres humanos que no son ni psicópatas ni son monstruos ni están locos sino que son personas como todos llegan a a perpetrar estos estos actos ¿no? atroces y y eso creo que es como algo algo de lo de lo que yo consideraría interesante en la novela aunque también hay otras voces ¿no? hay una periodista hay una víctima que fue secuestrada muy joven a los 14 años aunque me basé en una persona real que en realidad fue secuestrada a los 16 y estuvo detenida en un cuartel militar varios meses es como traté de hacer un espectro amplio ¿Visitaste Guatemala? ¿Visitaste Guatemala? Sí, visité Guatemala varias veces sí también me entrevisté con un par de personas que es interesante esto y Dubina nos podría platicar más de cómo el Estado sigue aterrorizando a las personas que defienden los derechos humanos o que quieren señalar culpables que ahora más que ahora se usa mucho el hostigamiento judicial ¿no? del que también ha sido víctima y Dubina pero personas con las que me entrevisté me pidieron muy expresamente no dar sus nombres ¿no? por esta situación que sigue existiendo a pesar de que yo les preguntaba sobre un régimen de hace más de hace 40 años era como todavía este miedo de bueno es que voy a sufrir castigos y voy a sufrir hostigamientos si hay apertura en que yo estuve hablando de esto ¿no? lo que es muy impresionante bien Jimena y Dubina Marilena Bustamante invité a Pablo Moctezuma Barragán colaborador de este espacio para que nos diera su colaboración sobre el tema les invito a verla y escucharla y regreso aquí a la mesa sobre Guatemala la tierra sagrada maya del Quetzal nuestros vecinos del sur de México que desgraciadamente pues ahora nada más tenemos una imagen migrante y muy manipulada por los medios de comunicación con respecto a las causas de la migración ya sea de Guatemala Honduras El Salvador pero específicamente ahora de la tierra del Quetzal Pablo Moctezuma Barragán con su colaboración en contexto Rubén apreciada audiencia México y Guatemala somos países vecinos con profundas raíces comunes y una historia que nos vincula por milenios formamos parte de la Nahua que en nuestras tierras ancestrales se desarrolló la gran civilización maya que aún sorprende al mundo tuvimos un desarrollo afín intenso comercio intercambio tecnológico enriquecimiento cultural y científico y una visión espiritual propia ambos fuimos víctimas de la invasión española y de su genocidio y en nuestro territorio común se desarrolló la resistencia el nefasto Pedro de Alvarado quien realizó la terrible matanza en la fiesta de Tosca de miles de jóvenes ricamente ataviados en mayo de 1520 en Tenochtitlán fue quien invadió lo que hoy es Guatemala el pueblo Itzá y otros pueblos mayas de las tierras bajas en la cuenca del Petén resistió la invasión y mantuvo su independencia hasta 1697 así como también en nuestro territorio hubo cientos de rebeliones México y Guatemala hemos crecido y sufrido juntos incluso en 1822 fuimos parte del mismo país independiente y un estado emblemático Chiapas formó parte de Guatemala los dos países contamos con la presencia y el actuar de Fray Bartolomé de las Casas que fue obispo de Chiapas y de Guatemala el pasado nos une y hemos de tener un futuro común sin embargo existe la política dictada desde Estados Unidos de mantenerlos separados a espaldas uno del otro en México muy difícilmente se habla de Guatemala el gran monopolio de medios mantiene aquí un silencio sobre nuestro vecino del sur diario nos bombardean con todo tipo de información sobre el vecino del norte nada sobre Guatemala apenas unas notas cuando hay algún suceso extraordinario como en mil como el dos mil veinte que hubo protestas grandes que culminaron con la quema del congreso esta política de distanciar a los vecinos llegó al grado en mil novecientos cincuenta y nueve de la ruptura de relaciones entre nuestros países y la movilización de sus ejércitos a quince kilómetros de las fronteras poniéndose en alerta a las fuerzas armadas la prensa en ambos países ayudó a intensificar el odio todo por un incidente ocasionado por pescadores mexicanos en aguas territoriales de Guatemala es necesario que ambos países nos unamos contra enemigos comunes en Guatemala en mil novecientos cincuenta y cuatro se desarrolló un golpe militar por parte de las corporaciones norteamericanas y de la CIA contra el gobierno de Jacobo Artes el pueblo se había revelado contra la dictadura de Jorge Ubico con la revolución de mil novecientos cuarenta y cuatro ya que este había actuado como títere de la United Fruit Company les dejó apoderarse de la tierra y el trabajo casi esclavo de los pobladores además no les cobraba impuestos había convertido a Guatemala en una república bananera implementando el monocultivo únicamente cultivar plátanos lo que impidió un desarrollo económico soberano de mil novecientos cuarenta y cuatro a cincuenta y cuatro los gobiernos de Juan José Arevalo y de Jacobo Arbes tomaron medidas a favor de la población y realizaron una reforma agraria se nacionalizó la industria eléctrica propiedad estadounidense y se atacaron las desigualdades y la miseria entonces Washington los acusó de comunistas y organizó el golpe de estado de Castillo Arbes se implantaron feroces dictaduras tras sucesivos golpes de estado provocando una situación de guerra interna que duró treinta y seis años hasta mil novecientos noventa y seis los militares guatemaltecos eran entrenados en Fort Willick en la zona del canal del Panamá entonces bajo soberanía de Estados Unidos que luego se convertiría en la escuela en las escuelas en la escuela de las Américas se implantaron feroces dictaduras tras sucesivos golpes de estado provocando una situación de guerra interna que duró treinta y seis años hasta mil novecientos noventa y seis los militares guatemaltecos eran entrenados en Fort Willick en la zona del canal de Panamá entonces bajo soberanía de Estados Unidos esta luego se convertiría en la escuela de las Américas toda dictadura en Guatemala ha sido respaldada por Estados Unidos desde la de Manuel Estrada Cabrera que fue de mil ochocientos noventa y ocho a mil novecientos veinte quien entregó a la United Food Company el monopolio del transporte y la comunicación pasando por la del general Jorge Ubico y luego la de Castillo Armas la de Miguel Yrigoras el que usó el territorio para la invasión contra Cuba en mil novecientos sesenta y uno la de Romeo Lucas que entregó el petróleo y níquel al extranjero y luego las dictaduras de Efraín Ríos Montt y de Óscar Humberto Mejía que reprimieron salvajemente a los movimientos populares obreros campesinos a la población y principalmente a los pueblos originarios en Guatemala existen veintidós pueblos originarios y allá como aquí son las principales víctimas de corporaciones extranjeras y de sus megaproyectos en este contexto la dictadura más cruel que muestra más crudamente el drama que ha sufrido el pueblo guatemalteco es la de Efraín Ríos Montt quien a pesar de sus crímenes murió impune porque estaba protegido Rubén muy buenas noches Regresamos en Contexto Continuamos en Contexto Gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán por esta colaboración que nos ayuda a poner en contexto justamente este tema estaba protegido súper protegido y concretamente debo decirlo ya lo comenté antes por el presidente Ronald Reagan republicano y evidentemente otros presidentes de los Estados Unidos que a lo largo de 36 años apoyaron esta dictadura criminal me comentaba Jimena que podrías comentarnos y duvina acerca del hostigamiento judicial que actualmente para vincular el pasado a lo de hoy se hace en contra de personas que denuncian los abusos de la institución militar en Guatemala Así es Rubén muchísimas gracias por traer el tema en colación Jimena los casos más emblemáticos los podemos ver en operadores de justicia ex fiscales o jueces por ejemplo está el caso de la fiscal Virginia La Parra que representaba la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el departamento de Quetzaltenango en el occidente del país lleva ya más de tres meses de prisión sometida a tortura psicológica porque está encerrada en una bartolina apenas tiene posibilidades de ver luz del día una vez cada 24 horas en virtud de las condiciones en las que se encuentra por un caso espurio como lo están otras fiscales o representantes de Sisi que han sido procesadas como lo ha sido el fiscal Juan Francisco Sandoval que está en el exilio y como lo están siendo también defensores de derechos humanos como Bernardo Caal que cumplió una sentencia de siete años acusado por una empresa transnacional como está María Choc también otra lideresa que Chica está enfrentando un proceso judicial en estos momentos como lo estamos varias decenas de personas defensoras de derechos humanos contra quienes se utiliza indebidamente el derecho penal para acallar para cerrar las posibilidades de denuncia para acallar las posibilidades de luchar contra este estado terrorista de impunidad que sigue existiendo y sigue funcionando pero bueno aquí seguimos no nos callan el pueblo Isil que es el que impulsa el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt esperó décadas para poder empujarlo el juicio duró 14 años porque el juicio que llega a sentencia en 2013 en realidad empezó en 1999 con la denuncia y el inicio de las investigaciones lo que vemos en 2013 es la etapa final que es la etapa de sentencia que emite sentencia condenatoria y aquí quiero reiterar la condena y la sentencia contra Ríos Montt no fue anulada no hay un solo documento o acta legal que diga expresamente que la sentencia se anuló y en virtud de que atenidos a que iban a contar con un cuerpo como la corte de constitucionalidad en ese momento que podía ilegalmente manipular el estado del proceso no fue apelada la sentencia de primera instancia transcurrido el tiempo que son 10 días la sentencia quedó en firme Ríos Montt murió condenado condenado por genocida con una sentencia que está firme y que nadie nunca anuló realmente wow Jimena ay pues me quedo en blanco ahorita pero estoy escuchando ahí Dubina es muy impresionante pensar en en esto ¿no? el querer señalar o buscar justicia y recibir esta respuesta ¿no? de pues ahora tú a ti te vamos a inventar lo que sea pero vas a acabar en la cárcel es muy impresionante de hecho acaba de haber un caso de una mujer guatemalteca en Chiapas que también estando en México ni siquiera en Guatemala viviendo en Chiapas también fue encarcelada por este mismo hostigamiento judicial pero que llega con unos brazos largos hasta México creo que ella acaba de salir pero estuvo 7 años en prisión y no recuerdo su nombre pero a lo mejor y Dubina nos puede ¿Juana? Juana bueno ya retornó que bueno me da me da mucho gusto pero que que impresionante que 7 años encerrada y bueno ahorita le estaba comentando a Rubén que que Claudia Paz y Paz fue quien presentó mi novela aquí en México y la conocí no la conocía en persona la conocí apenas hace unos 15 días que vino a México a presentar la novela y me y me contó varias cosas muy interesantes y algo que me repitió una frase que también Dubina ha usado en en algún artículo suyo que es cría caibiles y te nacerán setas entonces en ese sentido el el pensar como esta manera de entrenar personas para matar de las peores maneras posibles y además como máquinas sin importar dónde quién como pues por supuesto que que provoca personas que podrían irse al al crimen organizado no ahí tienen más libertad ganan más dinero este entonces está también generando esto no de alguna manera porque ahora estos grupos de crimen organizado acceden a mayor inteligencia a mejor entrenamiento este a mejor a maneras de tortura más eficaces para sus fines no entonces no sé ese es otro otra otra otro tema interesante que también toco de alguna manera en la novela aunque no demasiado pero creo que eso es importante tenerlo en el radar nos queda nueve minutos me gustaría aprovechar estos nueve minutos para que cada una de ustedes nos fuera haciendo una recapitulación un resumen pero me ha gustado mucho esto de 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 vincular el pasado con la realidad y en el contexto actual de cuál pudiera ser la solución para frenar también esta migración hacia los Estados Unidos que el presidente mexicano pues ha planteado algo que ni el señor Trump ni el señor Biden acuerden a Kamala Harris quien fue a Centroamérica decir no vengan no vengan que se requiere pues porque todo esto está vinculado a la migración esta violencia esta impunidad estos genocidios pero lo que ustedes quieran decir voy con Marilena Bustamante luego con Iduvina y finalmente con Jimena mi querido Rubén yo quisiera regresar a una pregunta que le hiciste a Jimena yo creo que el genocidio y la historia de Guatemala no se puede ver ajena a la participación de Estados Unidos a su injerencia directa que tuvo porque si bien es cierto Jimmy Carter prohíbe la venta de las armas como tú lo señalabas Ronald Reagan viene y asesora directamente a Ríos Montt y lo que tenemos que saber es que no solo es Estados Unidos es Israel hay asesores que vendían de hecho hay un video donde un militar señala a un periodista estadounidense señalándole cuáles eran las armas que utilizaban y que eran de origen Israel entonces Israel también tiene responsabilidad en el genocidio de Guatemala Argentina también los asesores argentinos en el caso Molina se demostró como el ejército guatemalteco tenía entrenamiento e intercambios de formación con el gobierno militar argentino entonces Estados Unidos no sale libre de esto desde el 54 sigue presente y bueno no va a apoyar jamás a un gobierno democrático que pelee justamente por las grandes mayorías que luche por las grandes mayorías que se le dé oportunidad de desarrollo a toda la población desposeída para que ya no emigre el gran problema es que con unos cuantos millones que no van a llegar a esas poblaciones que van a hacer algunos programitas que solo van a mediatizar el asunto pero no evitan el problema de la migración es mucho más profundo impulsar un pequeño plan mínimo de desarrollo para que las comunidades tengan acceso a poder tener trabajos dignos y que no huyan de migración curiosamente hay estudios que señalan que la migración sobre todo en Guatemala no se van por violencia se van por la carencia de oportunidades y de trabajo entonces si Estados Unidos realmente quiere evitar la migración tendría que impulsar a gobiernos realmente democráticos que no correspondan solo a las transnacionales y a la oligarquía nacional sino que a todo el pueblo guatemalteco que es la gran mayoría que son los desposeídos según el PNUD de cada 10 guatemaltecos 8 tienen hambre no olvidemos este dato por eso es que migran o sea en la migración también tiene responsabilidad directa Estados Unidos porque nos robó la primavera democrática y nos sigue negando el derecho de que lleguen hombres o mujeres justos a ejercer justicia como lo estamos viendo ahora como bien lo señaló Iduvina con todos estos funcionarios probos que han tenido que salir al exilio y Iduvina Hernández es una perseguida también es una mujer que la quisieran ver fuera totalmente de la órbita de la defensa de los derechos humanos y no es de ahora es de siempre Iduvina desde muy jovencita está incorporada a la lucha por la defensa de los derechos humanos y sociales en Guatemala gracias Marilena Bustamante contundente por la veracidad también que contiene cada una de tus palabras Iduvina lo que nos quieras decir y desde luego también esta parte que bueno pues el riesgo que tiene en un país como Guatemala hacer una defensa auténtica genuina de los derechos humanos a partir de una comprensión del valor de la vida que tú defiendes en Guatemala gracias Rubén creo que es innegable la responsabilidad de actores genocidas extranjeros internacionales desde Estados Unidos Israel Taiwán y América del Sur dejé dejé de escuchar Ricardo a ver perdón Iduvina dejé de escuchar a Iduvina mi querido productor podemos arreglar eso que en eso estamos entonces en lo que verificamos el audio Jimena en lo que ojalá podemos fíjate que raro hombre cuando estamos hablando de una mujer de estas que debieran ser nuestras heroínas lo son para nosotros y no tanta figurita por ahí del espectáculo pero en la línea de lo que estábamos platicando ¿qué quieres decir? pues yo diría que sobre lo que decía Marilena por supuesto que es imposible pensar que un país como Guatemala que no es una potencia mundial es un país pequeño pudiera tener ese armamento ¿no? y esa cantidad esos recursos para poder entrenar de esa manera a los militares o sea eso no es posible entonces por supuesto que tendría que haber habido y hubo mucho apoyo extranjero y qué bueno que mencionó el asunto del apoyo de Israel a esa dictadura porque sí o sea parte de solo de pensar que Efraín que la dictadura de Efraín Ríos Montt tuviera una tasa de homicidios de mil por cada 100 mil habitantes cuando en México nos sorprendemos de que tenemos 30 por cada 100 mil habitantes y es muy alto pensar esa diferencia en un país que en área es 16 en superficie es 16 veces más pequeño que México pensar que eran asesinadas por violencia de Estado 180 personas al día sería como si en México el Estado asesinara hoy a 3 mil 500 personas diarias eso es como impresionante de pensar entonces esa eficacia para el horror para la violencia para la crueldad pues tiene que venir de un armamento muy poderoso y de un entrenamiento muy bien diseñado para esos fines para asesinar bien bien pues no recuperamos Ricardo a Iduvina en eso estamos todavía entonces en lo que recuperamos a Iduvina Marilena pues nada más yo quiero aquí mostrarles un poquito a la audiencia a Jimena y a ti que aquí en mi cartera ya se lo mostré a Jimena en una pausa pero aquí en mi cartera guardo no sé ya son décadas no veo dónde viene la fecha es un quetzal es un quetzal guardo un quetzal porque pues vaya me marcó mucho ser reportero allá en Centroamérica pero de manera muy particular en Guatemala conocer ese bellísimo país y mira aquí lo guardo Marilena un quetzal de tu país guardo otro pero este es de otra cosa son 10 pesos argentinos que me lo dio un gran amigo mío que falleció y los guardo Daniel Dosh quien quería mucho a Guatemala por cierto quieres agregar algo teniendo en cuenta que no sé si voy a recuperar a Iduvina Marilena y después termino con Jimena mi querido Rubén yo te agradezco como siempre el espacio que nos brindas pero bueno yo quisiera recordarte y que tu audiencia sepa que mi hermano Emil Gustamante visto vivo el día que Ríos no tomó el poder por asalto este año cumplió 40 años de estar detenido en esa casa no solo es Lucas García el responsable de su vida también es Ríos y por eso te agradezco profundamente el espacio porque si bien es cierto como Jimena lo señala el pueblo Xil el pueblo Maya es en el 93% según la Comisión de Esclarecimiento Histórico las víctimas del genocidio ejercido en Guatemala también hay estudiantes profesionales sindicalistas maestros monjas que fueron asesinados vilmente de una manera que no podemos diferenciar en absoluto de lo que hicieron los nazis en la segunda guerra mundial a lo que pasó en Guatemala eso es lo más horroroso y tenemos que evitar que se repita porque pareciera que vamos directamente a a la misma situación que se dio en los años 70 y 80 donde todos los espacios democráticos se están cerrando donde se utiliza como bien lo señalaba y Dubina y también Jimena están cerrándose los espacios donde se utiliza el sistema judicial para criminalizar a defensores de derechos humanos a defensores del agua y del territorio porque ahora esos son criminales ahora esos son los izquierdistas por Dios santo son los dueños originarios de estas tierras y sin agua cuando segan hayan contaminado totalmente los mantos acuíferos por la extracción de minerales que utilizan grandes cantidades de agua y que por ejemplo el oro lo tienen que utilizar cianuro y necesitan cantidades de agua para lavarlo esa agua baja los mantos acuíferos Guatemala se va a convertir en un desierto y eso es lo que tenemos que defender porque la minería es francesa es canadiense es ucraniana y también es china o sea no olvidemos que aquí no solo hay un depredador nacional aquí están unos grandes depredadores del medio ambiente internacional muy bien marilena pues este te agradezco mucho voy a pasar con jimena que quiere decir algo ya no recuperamos a iduvina desafortunadamente y te esperamos aquí en méxico y a ver si las logros son sacar a las tres para que nos reunamos aquí en la antigua tenochtitlan al calor de un zacapa centenario un buen ron guatemalteco gracias marilena yo solo quería agregar me gustó mucho que marilena ahorita hablara de las víctimas porque a veces erróneamente se dice que fueron asesinadas o desaparecidas 100 mil personas mayas y eso por supuesto que una gran cantidad de personas eran pertenecientes a pueblos mayas pero también se asesinaban a todas las personas que implicaran un obstáculo para lo que la dictadura quería lograr o que activamente estuvieran en contra del gobierno entonces en ese sentido no había diferencia arrasar con quien había que arrasar y claro que hubo personas de todo tipo que fueron asesinadas durante esa dictadura y eso se me hace muy importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta lo que dice marilena de ahora el terrorismo ha ido cambiando pareciera más bien un asunto de quitarle como esta palabra que ahora se usa bastante de necropolítica tratar de aterrorizar a las personas quitarles su sustento y tenerlas todo el tiempo en incertidumbre para que terminen siendo muertos en vida con dificultad para poder exigir lo que quieren exigir y hacer lo que quieren hacer durante su vida y en ese sentido las transnacionales son como un jugador fundamental de tomar los recursos que le pertenecerían a esas comunidades para poder sobrevivir y tener un sustento de vida y entonces pareciera que sí que el estado está nada más su único trabajo es beneficiar a estas transnacionales para que obtengan lo que necesitan obtener para ser millones entonces es un asunto de destruir la naturaleza destruir el planeta y quitarle el sustento a las personas es como un tipo de terrorismo distinto del que podríamos describir en el momento de la dictadura de Ríos Montt pero que ha ido mutando a esto bien pues Marilena Bustamante te mando fuerte abrazo ya no recuperamos a Iduvina le da las gracias de mi parte Iduvina Hernández Batres Marilena Bustamante y aquí en el estudio a Jimena Santa Aulaya Abdo gracias Marilena Bustamante y a continuación quieres cerrar con algo alguna invitación para que leamos tu novela yo la voy a comprar en Gandhi en Péndulo a mi me gusta ir y tener el libro físico así subrayar y escribir me dices que visitaste Guatemala leíste a Miguel Ángel Asturias a varios autores guatemaltecos o sea que me muero de ganas porque en verdad te lo digo una joven que se dedica a hacer una novela de un tema de esta naturaleza tan ignorado por los medios de comunicación incluso allá en los Estados Unidos un día le dije a una productora de televisión oye aquí viven los guatemaltecos tenemos que lo de Ríos Montt y me dijo es que no es un tema sexy eso fue lo que me dijo una productora no es un tema sexy no es censura es lo que decía Pablo Moctezuma Barragán no quieren que haya conciencia de este episodio y luego los Estados Unidos se ponen ahí a deportar a guatemaltecos o sea si no yo les decía tienen que caminar aquí con la frente en alto Estados Unidos invadió su país bombardeó Guatemala en un momento dado Estados Unidos cierra con algo por favor antes de sí pues me encantaría que leyeran mi novela está a la venta en Gandhi está en el péndulo está en las principales librerías en todo el país también se puede pedir por internet se puede pedir por Amazon no sé si llega a Guatemala ahorita tendría que revisar eso pero me gustaría mandarles a Marilena y a Iduvina obviamente una copia de la novela también mencionar que la portada de la novela es una imagen de Regina José Galindo que es una artista guatemalteca muy importante es una performer y una artista visual que se ha dedicado también a este tema de la dictadura y de la violencia contra los pueblos originarios entonces es una imagen también muy representativa de lo que trata la novela y pues mi twitter es arroba ajolotevagando quien lea la novela y me quiera comentar algo criticar quejarse arroba ajolotevagando no te tengo a ver arroba no creo que si te tengo pues me encantaría saber sus opiniones en general arroba ajolote vagando vagando ajolote a ver ah si aquí está Jimena seguir a Jimena perfecto ya te estoy aquí siguiendo bueno muchísimas gracias Jimena gracias por tu presencia estimados amigos yo sé que Rigoberta Menchú pues es muy polémica mucha gente dice una cosa o dicen otra pero Rigoberta pues la entrevisté varias ocasiones tanto en Guatemala como en Chiapas como en la Ciudad de México alguna vez hasta bailamos premio Nobel de la Paz entonces un fuerte abrazo a Rigoberta Menchú y me despido con un pensamiento de Rigoberta mi padre una vez me dijo hay algunos a los que les toca dar la sangre a otros les toca dar la fuerza así que mientras podamos nosotros demos la fuerza decía Rigoberta Menchú estimados amigos gracias por estar esta noche aquí en contexto en este espacio de la octava y si ustedes así lo desean les espero el próximo sábado ocho y media de la noche con otro tema para poner en contexto en contexto en contexto con Rubén Luegas